Es más, esa vieja viene de corona. ¿Quién? ¿Los dos? ¿Quiénes los dos? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Es un pareja? ¿Cómo los dos? ¿Cómo los dos? ¿Van a luchar o no? ¿Van a luchar? Es que se pincha. No, 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 no. Cuéntame, cuéntame. Primero cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Si usted no quiere luchar, es que está rompiendo al encuento y yo no puedo luchar. Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? ¡A huevo! ¿O no? Por eso los hombres mandan en su casa, ¿sí o no? ¡Usted cállese, vieja loca! Por eso nunca te saca a tu marido. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Un momento! ¡Vale! ¡Habrá un poquito de marido! ¡Ven, hermanito! ¡Ven, amigos! ¡Sí, ven! ¡Ven! ¡Ven, nuzca! ¡No se tienen en todas las manos! ¡Cállate tú! ¡No se vienen a saludar! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí! ¡Ay, padre! ¡Aja! ¡Aja, avión! ¡Aja, avión! ¡Aja, avión! ¡Ven, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh, que piso, que lo piso! ¡Vente! ¡Va, que voy! ¡Venga, me tocaba! ¡Ha salido, viniendo! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Vas a morir! ¡Vamos! ¡Ya estuvo! ¡Ya es chivo ese pudo! ¡¡Venga, ve! 1, 2, 3, 1, 2, 3.